Bueno y acá en ruta, con el amigo John, la señora Monchis, ahí apareció, aquí con las moticos, con el calorcito, con ellos del frío, con el parcero John, el parcero Monchis y la esposa del amigo John. Esta es la danza Antioquia, ya muy cerca de Duradal Antioquia, son unos kilómetros, el destapado sí, bastante, bastante transitales. Ahí vamos las tres moticos, los amigos moteros, el parcero Monchis. ¡Cover! 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 ¡Estoy haciendo trastita bien bacana! ¡Bien bacano! ¡Ah! Una ruta bien agrable. Hacia falta este tipo de planes, y va a disfrutar en estos ambientes. ¡Vamos a besitos! Es como la primera salida, así como, ah bueno, nada ya salió. ¿Y aquí para dónde, amigo John? ¿Aquí para dónde? Aquí, a la derecha, para la pincha al trago, y empezó los abrozongos, los abrozongos, el off-road, el destapadito. ¡Buenas! Bueno, tengo otro pedacito bacano, este es bacanéis. El barbecito y toda la vaina. ¡Ah! 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 ¡Está alegrado en este arredito! ¡Alegrón, alegrón! ¡Uh! ¡Esto por acá, por este ladito! ¡Listo! ¡Esto! ¡Este lado! Vamos a pasar aquí por Agüita. ¡Listo! ¡Esto! 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 ¡Esto, por donde lo pasamos! ¡Vámonos por acá! ¡Uh! ¡Qué grosito! ¡Uh! ¡Ya, aquí tú está! ¡Oh! 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 ¡But I don't wanna jinx that, baby! No, it's not yet! ¡Oh, yeah! ¡Xus! ¡Oh, yes! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡But I don't wanna miss you, baby! Controlarla... Bueno... Es la susten... Vamos a controlar la moto y las piedras Vamos a hacer este último pedacito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!